La promesa fue que no se iban a tocar, y así lo dijo Diego Prieto en algún momento, pues los mintieron, porque sí están perforadas y sí se está inyectando concreto en ellas. Aunque el gobierno de México dijo que la construcción del Tren Maya no afectaría al medio ambiente, especialistas aseguran que este proyecto ha provocado ya daños irreparables. El tramo 5 del Tren Maya, que abarca aproximadamente 49.8 kilómetros entre Cancún y Tulum, está afectando a las cavernas subterráneas por las que pasa. Principalmente a la caverna Manitas y a la caverna Oppenheimer. Pero, ¿qué son estas cavernas? ¿Por qué son importantes? ¿Y cómo las está afectando la construcción del Tren Maya? Vamos paso a paso. La forma en la que estas cavernas son afectadas es principalmente porque durante la construcción de las vías del Tren Maya, son realizadas perforaciones para instalar pilotes que sostienen la estructura. Estas perforaciones pueden afectar directamente a las cavernas y sistemas de cuevas subterráneas, comprometiendo la integridad de las formaciones geológicas y el sistema subterráneo. Además, los pilotes del Tren padecen de corrosión, que puede ser especialmente problemático en donde hay una alta concentración de agua y cloruros. La corrosión de estos pilotes puede debilitar la estructura y, en última instancia, afectar la calidad y salud de los cuerpos acuíferos en la zona, incluyendo las cavernas. Y sí, el gobierno ha hecho algunos esfuerzos por proteger estas zonas, incluso ha desviado algunos metros el trazo original que tenía para las vías del tren, pero esto, de acuerdo con los especialistas, ha sido insuficiente. Vamos a ver por qué. Pero primero, hablemos más sobre estas dos cavernas, la caverna Manitas y la caverna Oppenheimer. Lo primero que debes saber es que ambas cavernas son parte de un sistema llamado Actun Tuyuls, y son importantes por varias razones. La primera es que fueron descubiertas precisamente durante los trabajos de excavación para hacer esta vía para el Tren Maya. Entonces, actualmente están siendo estudiadas por investigadores porque no se sabe qué hay en estas cavernas. Entonces, apenas están descubriendo toda la riqueza, tanto geológica como la antropología y todo lo que hay en estos lugares. Por ejemplo, la caverna Manitas le debe su nombre a que en las paredes de este lugar hay, precisamente, huellas de manos muy pequeñas, que los investigadores que descubrieron, pues, creen que son manos de niños, pero no están seguros. Entonces, le pusieron el nombre de Manitas y esto nos hace ver la importancia de descubrir un lugar en el que hay vestigios de actividad humana. Además, las cavernas de este tipo generalmente albergan sistemas subterráneos con especies que están adaptadas a la falta de luz, que también es muy importante estudiar cómo es que viven ahí y cómo se han logrado adaptar a estas condiciones. Y, por supuesto, estas cavernas están conectadas a cuerpos acuíferos. Esto quiere decir que las cavernas que recientemente fueron descubiertas y que están siendo afectadas por el Tren Maya podrían estar relacionadas también con el abastecimiento de agua en la zona. Y alterar estos ecosistemas podría también alterar la calidad y cantidad de agua subterránea en esa región. Ahora, ¿quiénes están estudiando esto y quiénes están diciendo que el Tren Maya afecta a estas cavernas? Bueno, hay especialistas como el hidrólogo Guillermo de Cristi, que han estado en ese lugar presencialmente estudiando todo lo que sucede ahí. Es, por ejemplo, el video que vimos al principio en la introducción de este video, en donde están explorando y están diciendo cómo está afectando esta construcción de las vías para el Tren Maya a estos ecosistemas subterráneos. Esto no fue lo único que dijo el investigador hace unos días. Hizo una publicación en su cuenta de EX en donde dijo lo siguiente. Nos mintió, señor presidente. No están cuidando las cavernas ni los cenotes. Diego Prieto también nos mintió cuando dijo que nos iban a afectar. Ya se están afectando. Ya tenemos al menos 12 grandes perforaciones para pilotes dentro del sistema Actum Tuyul. Pero, ¿quién es Diego Prieto? Diego Prieto es el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y esto que decía el investigador lo ha sostenido Diego Prieto a lo largo del tiempo. De hecho, hace solo unos días, el 4 de enero, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvo una entrevista con el diario El Economista. En esta entrevista dijo literalmente que niega rotundamente las acusaciones de aquellas personas que dicen que la construcción de estas vías y el Tren Maya en general esté afectando al medio ambiente y sobre todo a la flora y fauna de la región. Si quieres leer esa entrevista, te dejamos el enlace en la descripción del video. Entonces, a pesar de que el director de este instituto asegura que no hay ningún daño para el medio ambiente, lo que están viendo los especialistas en esa zona es totalmente diferente. Y como les decía al principio del video, el gobierno sí ha puesto en marcha algunas acciones para intentar minimizar el daño al ecosistema que está provocando el Tren Maya. Por ejemplo, cuando fue descubierta la caverna Manitas, la ruta del tren fue desviada unos 30 metros para evitar dañarla lo más posible. Pero de cualquier manera, se hicieron las perforaciones que podemos ver en el video y como dice también el investigador, la falta de recubrimiento hace que esto con el tiempo se vaya a oxidar y no podemos evitar preguntarnos qué va a pasar con el agua que está dentro de estas cavernas una vez que todo lo que pusieron para estas traves para detener a la vía se oxide. Entonces, aunque sí hay como estos esfuerzos de mitigación y de minimizar el daño, de cualquier manera siguen dañando el ecosistema. Y además de todas las maneras en las que esta mega obra de la actual administración está afectando al medio ambiente, no podemos olvidar el derroche de recursos públicos que significa la construcción del Tren Maya. En 2020, cuando inició esta obra, se estimaba que iba a costar 156 mil millones de pesos. Pero con el paso del tiempo se han requerido más cosas. Y en este momento se estima que toda la construcción, por lo menos hasta el año 2024, va a ascender al monto de más de 500 mil millones de pesos. Sí, más de tres veces. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, estima que va a rebasar los 551 mil millones de pesos si incluimos ya lo que se planea gastar en 2024. Entonces, estamos hablando de medio billón de pesos que el gobierno mexicano está invirtiendo para dañar el ecosistema. Y esta es la información más reciente sobre los efectos del Tren Maya en el ecosistema en donde está siendo construido. Con esto llegamos al final del video. Si tienes alguna duda o algo más que te gustaría saber sobre este tema, por favor, deja tu pregunta o tu comentario en las cajitas de comentarios abajo del video. Y si llegaste hasta aquí, no olvides poner un emoji de tren para saber que viste el video completo. Nos vemos muy pronto con un video nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!